¿Túfres porque no tienes espacio para tus artículos de Navidad? ¿Herramienta, maquinaria y artículos en general? Container. Bodegas de 14 metros cuadrados y 32 metros cúbicos. Tus bienes almacenados están protegidos con seguridad. Container. Estamos en Poniente 9, número 953, entre sur 14 y 16. De lunes a viernes de 8 a 19 horas y sábados de 8 a 14 horas. Si no tienes forma de trasladarte a tu bodega, nosotros solucionamos tu problema. Container. Solución integral de almacenaje. ¡Guardamos todo!